hola cómo están buenas tardes miren vamos a preparar unos taquitos o flautas de pollo estas son 22 pechugas que puse a coser y aquí están ya deshebraditas miren aquí ya están partidas para hacer nuestros tacos y pues las tortillas pues ya saben que yo las tengo que calentar aquí las tengo ya miren voy a estar la servilleta está húmeda la voy a meter al micro ondas para que se nos calienten las tortillas para que nos queden bien manejables para poderlas enrollar bueno pues ahorita les muestro los demás ingredientes ya saben que esto lleva su lechuga o repollo tomate cebolla crema salsa bueno lleva muchas cosas ahorita les muestro lo demás ahorita ya vamos a calentar las tortillas para comenzar a hacer nuestras flautas o taquitos yo los conozco por taquitos dorados así los conozco yo taquitos dorados y pues así vamos a hacerlos bueno y pues también quiero darles las gracias a todas mis seguidoras seguidores aquí en youtube ya somos 50 mil muchas gracias por su apoyo espero seguir teniéndolo para llegar a más vamos por los otros 50 primero dios y con la ayuda de ustedes muchas gracias gracias por su gran apoyo hacia mí hacia mi canal bueno vamos a comenzar bueno aquí estamos ya calentando nuestro aceite miren para guisar nuestros taquitos vamos a ponerles aquí pues ya la cantidad de carne pues ya es a gusto de ustedes vamos a ponerse enredarlos bien acá los estoy poniendo en un platito yo tengo que calentar tortillas porque ya ven que no quisiera conseguir tortillas calientitas para hacerlos bien fácil bien rápido pero no acá acá no bueno pues así voy a hacer esto vamos a esperar a que se caliente el aceite para para comenzar a freírlos y pues ya saben que esto es un un platillo muy mexicano que no debe de faltar para estas fechas nuestros taquitos dorados nuestras flautitas no sé cómo lo conozcan bueno vamos a comenzar a freír nuestros taquitos vamos a ponerlos aquí ya saben que cuando hace uno de pollo o de carne pues tiene que tener cuidado porque salta la carne espero que no salte mucho esto y estas pechugas pues solamente las puse a cocer con ajo cebolla y sal fue lo que le puse aquí a estas pechugas y si gustan prepararlas pues la van a preparar una pieza de pollo que guste casi casi para los tacos es la pechuga verdad vamos a hacer estos taquitos como siempre les digo si ustedes consiguen tortillas pues les van a salir más ricos tortillas para tacos para flautas más ricos bueno pues ya vamos a sacar estas miren ya están listas y están aquí nuestros taquitos dorados vamos a sacarlos escurrirles el aceite y vamos a poner más y pues así lo voy a hacer voy a hacer como unos 20 nada más 20 taquitos para comer a gusto vamos a poner otros y luego ya tiene como que tiene mucha carne bueno pues ahorita les presento cuando ya termine les muestro bueno miren aquí están ya nuestros flautitas nuestros taquitos dorados vamos a prepararlos miren aquí tengo salsa roja salsa verde tengo crema lechuga tomate cebolla y queso y también vamos a acompañar con una sopita aguada miren que aquí tenemos muy rica bueno vamos a preparar estos taquitos yo le voy a poner aquí en un lado la lechuga pero pues ya saben que ustedes se los preparan a su gusto vamos a ponerle aquí porque vamos a bañarlos con las salsas que tenemos aquí vamos a ponerle cebolla cebollitas aquí pues a su gusto también cebollitas aquí pues a su gusto también vamos a bañarlos de salsa verde esta es salsa de tomatillo tiene tomatillo tiene este jalapeño tomatillo cebolla y la molimos con cilantro también tiene ajo también bueno vamos a poner así vamos a poner la salsa roja esta es de jalapeño rojo esta salsita es de jalapeño rojo vamos a bañar también estos taquitos miren así y luego ahora vamos a poner crema la crema pues la voy a poner en todos los tacos pues todos tienen que llevar su crema así miren ricos taquitos bañados en salsa roja salsa verde y vamos a poner quesito miren quesito fresco este es queso fresco vamos a ponerle también aquí y pues aquí están ya nuestros ricos tacos bueno miren pues aquí están ya nuestros paquitos nuestras flautas espero les guste lo preparen me comenten están muy ricas de pollo son de pollo miren y con su limoncito y todo como les dije tenemos una una sopita de una caldosita miren una sopita aguada para acompañar estos paquitos también bueno pues muchas gracias a todas y a todos gracias por estar aquí en mi página muchas gracias a todos los que comparten mis videos le dan like a la página y se suscriben cuídense dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video muchas gracias y gracias a todos por su gran apoyo muchas gracias gracias